Ya se cansaron, a ver esas mujeres que levanten la mano a las mujeres A ver que se escuche el grito de las mujeres Que se escuche el grito de los hombres Que se escuche el silbido de los hombres que son bien machos Y dejaron a su mujer en la casa con el otro Órale Vamos a seguir bailando con esto bonito que dice así, que dice así, que dice así Y arriba los tigres, dice A borcitos Esos que llevan a la chiva Allá en la frontera con Venezuela y una indecita Chiquita y bonita que está solita no de la consuela Allá en la frontera con Venezuela y una indecita Es chiquita y bonita que está solita no de la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Yo le di que sí, yo le di que así ¡Vamos! Que mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Y no Que se escucha ese piano, Robert ¡Vaya! Que mi tierra mexicana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video